Sin duda que hoy es un día muy importante para nuestra gestión y creo que para todos los que estamos aquí hoy presentes. Hoy queremos, en este pequeño acto, pero muy emotivo, de eso no tengo dudas, dar inicio, formar a la obra de construcción de lo que será, si Dios quiere, el nuevo sector de internación del Hospital Pedro Suchón. Una obra muy esperada por todos los sancarlinos. Y en nuestro caso particular, en nuestra gestión, y en el mío propio, venir a contribuir y a sumar una vez más al cumplimiento de la palabra empeñada. Siempre hemos dicho durante la campaña, y lo hemos ratificado durante estos primeros meses de gestión, que el tema salud iba a ser un eje fundamental de nuestra gestión, como otros tantos, como la educación, como la seguridad, como el hábitat. Más allá de que todos sabemos que salud, seguridad y educación no dependen pura y exclusivamente de un municipio, sino que son incumbencia netamente del gobierno de la provincia. Pero más allá de no ser una obligación, nosotros lo hemos tomado como tal. Y como bien decía, hoy es una obra que vamos a iniciar, que viene justamente a eso, a cumplir con la palabra empeñada. Siempre nos hemos caracterizado de hablar con hechos y no con palabras, y esta es una clara muestra de ellos. Esto que hoy vamos a comenzar de manera formal, con esta construcción, más allá de que desde el lunes pasado se empezó con la apertura de los cimientos, entre días jueves y viernes de la semana pasada se procedió al llenado. Hoy vamos a colocar los primeros ladrillos de esta construcción, ladrillos que tenemos aquí al costado, y que pertenecían a lo que era el tapial que delimitaba este hospital Pedro Sochón, que fue retirado. Bueno, son los mismos ladrillos que hoy utilizaremos para comenzar con esta obra de manera formal. Queremos siempre agradecer, obviamente, a Dios por este día que nos da. Un poco ventoso, siempre charlábamos recién con Tito y con Mari, y antes de comenzar el acto, que cada vez que venimos aquí al hospital se levanta un viento terrible que molesta para poder hablar, y bueno, para estar aquí al aire libre, así que no queremos prolongarnos mucho. Como decía, agradecer a Dios, agradecer al arquitecto Fabián Soma, de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud de la provincia, que trabajó junto con la arquitecta Gabriela Vezco, quien va a ser la responsable de la obra para llevar adelante este proyecto, agradecer también a todos quienes van a trabajar en este lugar, que sin duda para nosotros es una obra muy importante y necesitamos que se pueda llevar adelante de la mejor manera. Como bien decía, nuestra gestión se ha caracterizado siempre por hablar con hechos, y como decía, no solamente hoy aquí en la cuestión salud, sino en la cuestión educación. En pocos días más, si Dios quiere, vamos a estar finalizando y entregando lo que será el nuevo Zoom de la Escuela Técnica. En relación al Habitat, hemos dado clara muestra de eso. Hace pocos días atrás hemos entregado cinco nuevas viviendas, construidas con recursos propios del municipio, recursos propios de todos nosotros, los sancarlinos, dentro del programa municipal de Habitat, que fueron construidas aquí, a poco más de 100 metros de este lugar, y que en pocos días más, si Dios quiere, comenzaremos con la quinta etapa del programa municipal de Habitat, en donde construiremos vivienda con recursos propios de nuestra municipalidad, de recursos propios de todos nosotros. Pero esta obra en particular, sin duda que es muy importante, no solamente por lo que va a albergar, sino que también es muy importante por el gran movimiento de mano de obra que genera, mano de obra sancarlina. Y lo que es muy importante también, es el movimiento económico que va a haber en nuestra ciudad, millonarios, recursos que van a circular por nuestra ciudad, con la compra de los materiales de construcción en los corralones y en los distintos comercios de nuestra ciudad. La verdad que, en mi caso particular, me llena de una satisfacción importante estar hoy inaugurando esta obra. Tal vez, para entender la obra, deberíamos mirar el cartel que tenemos aquí en el ingreso, pero a nuestras espaldas están abiertos gran parte de los cimientos. Como bien le comentaba a Mari, antes de que comience este acto, hay una parte que todavía no está abierta, que es justamente la parte que está aquí a mi izquierda, es donde se van a estacionar las ambulancias y donde se va a construir una rampa de 15 metros de desarrollo que va a unir esta nueva edificación, con la edificación ya existente y que fue puesta en valor durante la gestión anterior del ingeniero Placenzotti. Aquí a nuestras espaldas podemos ver que este lugar va a albergar una admisión, una amplia sala de espera, el triage, un office limpio, un office sucio, una cocina y luego el pasillo amplio nos va a llevar a las habitaciones, seis habitaciones que van a contar con cada una su baño propio. No me quiero olvidar que también aquí va a haber baños para el público, obviamente con un baño para discapacitados como corresponde. Así que la verdad es un momento importante, yo creo que para la comunidad San Carlina, para todos los que estamos acá, los que vamos a dar el puntapié inicial hoy. ojalá lo que estemos haciendo en este momento pase a formar parte de una rica historia como la que escribió hace más de 130 años don Pedro Suchón cuando inauguró este lugar. Ojalá que lo que hoy estamos haciendo pase a formar parte de la rica historia de este hospital y de nuestra querida ciudad. Ojalá que esta construcción dure más de 150 años como sin duda está aquel roble aquí al fondo que durante mucho tiempo no se observaba, no se veía tan nítido como lo estamos viendo ahora. Así que agradecemos a Dios por este día. Ojalá que la obra pueda comenzar y pueda mantener su ritmo porque queremos entregarlo en el menor tiempo posible esta obra que va a contar con algo más de 500 metros cubiertos. Así que la verdad que muy contento. Agradecer nuevamente a los medios de comunicación, agradecerlo a ustedes. Y quisiera invitarlo a Tito a que se acerque a dar unas palabras y una vez que finalicemos esto, nos hagamos unos metros hacia la derecha y coloquemos con todos los que estamos acá un ladrillo que va a ser el nillo simbólico de esta obra. Muchas gracias.